La tentación ¿Qué es la tentación? Nosotros imaginamos un hecho puntual y si dicen cuaresma han hecho el propósito el compromiso de no comer pasteles y ahí frente a un mostrador con ricos pasteles y que pintan bien me da gana de comer y esta es la tentación Si se fijan bien en la primera lectura que parece que se reduce al mirar el árbol del jardín y la tentación de comer del árbol en realidad se nos dice que ¿Qué es lo que buscaba? Que recuerdo que es una parábola esta ¿Qué es lo que buscaba David y Eva? Al fin ser igual a Dios ser iguales a Dios y el diablo le mete la tentación la tentación no es sencillamente que coman del árbol del bien y del mal de la vida y de la muerte que toque la humanidad que toque este la vida y la muerte el bien y el mal haciéndose dueños gestores del bien y el mal yo decido lo que es bien y lo que es mal la tentación no es esto o no es sencillamente esto la tentación es yo decido lo que es bien y mal y no me interesa lo que dice Dios y no quiero o no es llego a tener otra visión que no es la de Dios esta es la tentación al final dirá el autor del libro de Génesis de esta parte de Génesis dirá entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos y por eso se han estado parados entre tejiendo hojas de hiela que es la imagen la imagen del hombre que ha tomado otra visión tocando el bien y el mal siendo el hombre que se hace dueño de bien y de mal el hombre toma otra visión de la vida y del mundo descubre de golpe su fragilidad y su desnudez que no se manifestaba delante de Dios uno dice que el sentido tiene esta afirmación tiene el sentido de decir que la visión de la vida la visión del mundo la visión de las cosas siendo que el hombre ha querido definirse como dueño del bien y del mal no ha aceptado que Dios sea el que le indique el bien y el mal el hombre adquiere una visión distinta este es el resultado de la tentación no es comer un pastel no somos nosotros que en la vida no vemos no tenemos la capacidad de ver las cosas en el corazón de Dios sino de jugarnos definiendo nosotros mismos lo que es el bien y el mal estos días Papa Francisco encontró los técnicos expertos investigadores que trabajan en las inteligencias artificiales y uno dice que es eso son de las máquinas que junto con una persona deciden lo que hay que hacer entonces frente a una situación de peligro el auto que es guiada por la inteligencia por la computadora decide seguir a la derecha o la izquierda y no es hombre ya que lo decide y hasta ahí ya puede ser una violación de la libertad de la decisión del hombre y si cuando este va a lanzar un poete a alguien Papa Francisco nos indica esto no es suficiente que decida la máquina tiene que ser el hombre y con un criterio moral con un criterio ético cuando nuestra vida nosotros estamos diciendo hago esto porque esto me gusta es un criterio suficiente para hacerlo tenemos que aprender a decir hago esto porque considero que esto es un bien un bien verdadero para los ojos de Dios esto es el criterio y la tentación es romper este criterio que respeta a Dios y hacer decisiones que solo porque te gustan solo porque las quieres tú aquí viene la palabra del Evangelio estas tres tentaciones que la piedra se vuelva el pan la tentación de usar las cosas de usar los bienes según tus necesidades sin tomar en venta nada más que las tuyas en el mismo tiempo te llevaría esto y nos llega a esto a pensar de verdad tengo una relación positiva con los bienes estoy libre frente a los bienes hay los que necesitan pídeme todo pero esto no esto no no tengo esto no pero esto es bien es verdad que ciertas cosas pueden ser pero ¿cuál es tuve de ser con los bienes? a veces nuestro apego a los bienes compensa otras formas entonces la primera tentación es esta de relacionarse con los bienes sin pensar en los demás comentaba recordaba el viernes un padrecito respecto a esta cuaresma decía si has nacido en un país pobre eres una familia pobre una persona pobre tú sabrás que tienes que luchar todos los días para con la ayuda de la providencia tener lo necesario para todos los días y esta será tu lucha de llevar con ser en mitad y confiar en la providencia y si has nacido en una posibilidad económica si has nacido en una condición donde tienes bienes tu tarea será de cómo ayudar con tus bienes a los que han nacido en una familia de situación de pobreza el quinto domingo de cuaresma el encierro lo caracterizamos en Bolivia por un domingo de solidaridad haremos una propuesta para esto pero esto nos recuerda esta primera tentación que las piedras se vuelvan al pan que yo me tengo apegado a las cosas que poseo y los demás pueden morirse no es problema mío yo tengo mis cosas la segunda tentación es el de utilizar a Dios si tu eres Dios tírate abajo porque está escrito Dios da la orden a sus ángeles eres ángel el diablo conoce la Biblia esto para los que piensan que basta conocer la Biblia para ser católicos hermanos o para ser cristianos no también el diablo conoce la Biblia y la usa y la usa saca las cosas para su mental y aquí el diablo saca las cosas para meter a la prueba Dios se puede usar mal la Biblia y cuál es la tentación obligar Dios a intervenir ponerte Dios a tu servicio hace poco hablaba con una persona de media edad que había pasado una situación difícil y se encontró en otra también difícil y decía he pedido a Dios y Dios no me escucha yo estoy pensando que ya no voy ni a entrar a la iglesia es Dios que tiene que escuchar o eres tú que tienes que escucharse es Dios que tiene que hacer lo que tú quieres o eres tú que tienes que aprender dentro de la dificultad de la historia de todos los días a estar adentro de esto según lo que ha hecho Dios también Jesús ha sufrido ha pasado por el rechazo ha recibido un maltrato y ha estado adentro de todo esto según el corazón de Dios la tentación de usar a Dios para nosotros mismos ah yo que por Dios he hecho esto y esto atención porque a veces la manera de estar en nuestra relación con Dios puede pasar por estas cosas ah he prendido las velas he ido a hacer la oración me he bendecido con el agua si esta puede ser expresión de fe o puede ser expresión de algo que tú haces para que Dios te responda a lo que tú quieres no será que tenemos que penar porque es una tentación poner Dios a nuestro servicio la segunda tentación nos toca y la tercera tentación todo esto me daré con el reino de la tierra el poder la adulación de la gente el ser considerado por los demás si te prostras al agua la tentación de poner a los demás a tu servicio la tentación de querer imponerte encima de los demás la tentación de usar a los demás y sabemos que esto pasa hasta las pequeñas cosas de la vida doméstica como del barrio como del país como del mundo y a veces criticamos los grandes del mundo pero los pequeños somos iguales criticamos que roban millones y en nuestra casa no podemos dejar si nos sentamos el comercio que desaparece somos iguales la tentación de usar a los demás de aprovecharse de los demás de ponernos a servicio hasta los gestos de amor a veces somos capaces de deteriorar estos gestos porque me gusta porque es según lo que yo quiero de enchar las relaciones y todo el mundo sabemos esta persona cuando está necesitada es cuando la ves después desaparece del mal eso pero esto puede estar también en nuestro corazón de muchas maneras camino de cuaresma es el camino de no perder la visión de Dios en la vida dentro de la historia y como lo hago cuidando de mi relación con los bienes de mi relación con Dios de mi relación con los demás esto es el evangelio de la tentación para que para que tengamos siempre la visión de la vida según el corazón de Dios y Dios nos tiene miedo de nuestras fragilidades más bien nuestras fragilidades son la cancha donde Dios le gusta mostrar su misericordia y abrazarnos porque Dios que está en la primera lectura no quiere súbditos quiere personas frágiles si quiere pero que Él pueda amar y que sea amado si ninguno te interesa que amar no quiere Gracias.